...en Hawái para mi luna de miel y todo el mundo allá, lo único que hablaba era acerca de eso. ¿Y lo viste? No, yo no lo vi de cerca porque yo no estuve en esa isla. Ay, me hubiese encantado hablar de eso. Pero todo el mundo hablaba de eso. John, cuéntanos. Y yo quiero ir para... Enseguida, ¿qué provocó el violento altercado entre Alejandro Fernández y un fotógrafo paparazzo en...